Música 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 Pero yo les digo que no y dicen que comienzo, es más que estoy haciendo que todo se fingir y todo eso. Mira, amigos, me hacen fingir que la gente, y con la razón. Yo les digo a tu maestro, llena aventurada que aborrece la envidia pues va a tener. Salud y vida, sembrando el odio en mi alma tampoco ya encontraré. Salud y vida, por eso es que a mis enemigos yo vivo deseándole. Salud y vida, no escapar de matarme mi hermano, deséame. Salud y vida, Nazareno te doy gracias porque tú me dejas tener. Salud y vida, el tesoro más preciado es caminar siempre lleno de. Salud y vida, las piedras en mi camina se alegrarán si fuera a perder. Salud y vida, San Pedro, en el cua tu maestro, yeah. Salud y vida, San Pedro, en el cua tu maestro, yeah. ¿Qué? Garra. Iba comiendo bastante bala al chino ahí. Y... El chino. Yo no he podido coger balas, que a eso... Yo, yo, Blas, Blas, el artesano, ando con un bien cabrón, dentro de mi maón, no le esté mal me da el varón, démela a mi corazón, que con tantos problemas ya no cree en el perdón, y aunque yo creo en Dios, ando sin la religión, que mal me va a velar, yo sé que dura la verdad, pero mi sangre es mi sangre, y no la cambio por la paz, y no es yo. Este conflicto de callejón, ni las bajas de mi enemigo, las celebro con un blunt, natural de guayama o sea, llego el brujo, y la plástica a mi cintura, no la tengo de lujo, usted me acto, y a la guerra me indujo, de la acera a la alcantarilla, van a correr los flujos, Así salen los comentarios, no tienen corazón, ustedes trabajan compadre, de nosotros es más chamacos, los pica a navaja, tenemos todos los insultos, los groserías, mamá, todo, todo. Y en el peligro no se asustan, dile a los tuyos que se buscan, que si te dispa ya se la buscan. Mis combos sí que son callejero, y en el peligro no se asustan, dile a los tuyos que se buscan, que si te dispa ya se la buscan. Que no me soplen, lobo, me te roncando con viento, si has visto a dónde te vivo, mis castillos son de cemento, y es que a veces, yo sé que tú te creces, pero cuando ves al príncipe, es como ver a Jason en viernes 13, el que lo mece, un poquito de flow, para que estos bobos se orienten y suelten, miran sus palabras, no quiero que se lamenten, intenten, ve y busquen todos sus refuerzos, que yo grabo acostado en el piso, yo ni me esfuerzo. O gano, o pierdo, alguna de las cosas, aquí no somos niñas, para eso me retabas, coche.